No voy a abrir la puerta Estoy sufriendo Quiero entrar a tomar paracetamol Quiero entrar a tomar paracetamol Ese lo voy No se mueva, es lo que me encanta Escochito ¿Tu papá y mamá? Pueden entregar con tu abuela Ok Escochito 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 ¿Qué tal te fue? Bien supongo ¿Si te lo pudieron sacar? ¿Cincuenta o cincuenta? ¿Si? Porque él lo sintió, jaló, yo sentí como jaló algo, pero realmente sintió como pum, simplemente desapareció No lo sacó Lo más posible que se haya roto en pedacitos y se haya seguido solo por la sangre Hasta acá me llegó hasta el puto, hasta acá ponte me llegó ¿La sutura? No, el movimiento de él buscando el cristal Así que muy posiblemente lo rompió y terminó saliendo por menos sangrado Porque no, se me desinflamó un chingo el dedo ¿Ya entramos o qué? ¿Ya entramos o qué? Si Tengo que entrar a darle a mi aplazón a orejas y tomarme un paracetamol yo Ok Ok Ok, ya entramos Ábrelo porfa Si Ok 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 Ok